En la gloria de Valencia La continuación recibió Radose, bichón esquina para Stoyanovski, tiene muy buena mano, no toca ni el aro, Herbal Vilden Macedonio ¡Qué bonito! Justin Dolman sobre la bocina, asistencia en Alliup de Oliver Lafayette No hay mejor forma de poner la guinda, el primer cuarto, 22 Valencia, 17 Alba de Berlín Mira, Valencia ha hecho muy... ¡Gracias!